Y a gozar con especialistas de la cota Brinca en chapulines, brinca en chapulines A bailar, a bailar con el chapulinazo A bailar, a bailar con el chapulinazo A bailar, a bailar con el chapulinazo Y con mucho cariño para mi hija Lofita y Diana Laura Vamos a enviar un saludo a Yacueta Escondido, Oaxaca Esencialmente para la familia Mayona Especho Para mi gente, Santi y Diana para Reve Brinca en chapulines, brinca en chapulines Brinca en chapulines, brinca en chapulines Brinca en chapulines, brinca en chapulines A bailar, a bailar, con el chapulinazo 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 Y con mucho cariño para mi gente, Jari Peguera Y las chicas del mercado ¡Ru! Brinca el chapulín, brinca el chapulín 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 A bailar, a bailar, con el chapulinazo 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 A bailar, a bailar, con el chapulínazo A bailar, a bailar con este apulinazo A bailar, a bailar con este apulinazo A bailar, a bailar con este apulinazo Y como lo mueven las chicas, locas, locas, locas A bailar, a bailar con este apulinazo